No, anoche, bueno, simplemente tuvimos una sesión, la verdad que no fue una sesión mucho complicada, sino que se trataron temas todos los días, se aprobó algo que también sucedió en Río Tercero, el día 3 de noviembre se aprobó un recordatorio para aquellas personas que sufrieron esta explosión en aquel momento, en 1995, que se transformó en ley, y después tuvimos, por supuesto, yo hablé, por supuesto, tenía un pedido de informe respecto al hospital René Favaloro, a ver cuánto tiempo, que me contestara el ministro, cuánto tiempo iba a llevar terminar el hospital, en cuánto tiempo podían, qué pasaba también con la situación de la directora, ¿no? Desde el punto de vista oficial, así que esa parte, contestaron sobre infraestructuras, sobre la parte de recursos humanos, no he tenido la respuesta todavía, así que vamos a ver qué es lo que dice el ministro respecto a este tema. ¿Sorprendió la renuncia de la directora legisladora? Bueno, ella venía amenazando que si no podía trabajar como ella quería, iba a renunciar, sí, a mí me sorprendió hoy, la verdad que, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque venía trabajando muy bien, venía haciendo muy bien las cosas, estaba, estaba el hospital, la verdad que había levantado, y bueno, la verdad que cuando una, una, la directora de un hospital a ocho meses, siete meses, ocho meses de haber asumido, renuncia, porque alguna situación no, no está bien, así que nos sorprendió, y ojalá que esto siga trabajando de la misma manera, he visto que algunos han, han dejado afuera algunos profesionales, que me han llamado, y bueno, la verdad que no, no es lo que uno quiere, sino que, que el hospital esté dotado de profesionales, que, que es lo que estamos necesitando. No hablo de infraestructura, porque la infraestructura está bien, que es un hospital de, de, que va a ser de primer nivel, pero si no tenemos profesionales con capacitados, y tenemos profesionales, que, que es lo que estamos necesitando, los especialistas, evidentemente no, no, no va a servir para nada, va a ser un, un auto sin motor, como, como ha dicho un amigo mío.